Cosas que no me gustan de ser gay Que la gente crea que tú tengas un puto radar para saber quién es y no es Mi radar está re que te jodido Cuando creo que son, no son Y cuando creo que no son, son Mierda, que me tratan en femenino cuando recién me están conociendo Si tú eres un carajo que me está recién conociendo No me trates en femenino Yo no soy chama, yo no soy loca, yo no soy... O sea, me gusta que me tratan en femenino Si tú eres amigo mío, por la antigüedad yo te doy derecho de que me mariquees Las benditas preguntas incómodas ¿Quién es el hombre de la relación? ¿Y tú eres el hombre o tú eres la mujer? ¿A ti qué coño la madre te importa? Tú igualito no te vas a acostar conmigo Entonces no me preguntes esa mierda La puta etiqueta constante Mira, él es mi amigo gay Mira, conoce a mi amigo, el que yo te dije que era gay No necesito que me conozcan porque yo soy gay No por nada, sino que queladilla Que todos los heterosexuales o la mayoría de los heterosexuales crean Que porque tú eres gay te los quieres coger Eh... no Primero tiene que haber como que unos dos filtros que hay que pasar No solo es el físico Eh... no te quiero coger Que siempre te quieran pichar el otro amigo gay Que tengo un amigo gay que te lo quiero presentar Ah, ok Y cuando ves al amigo gay No viene así como que Ok, no Me da la idea que siempre me quieran pichar al otro amigo gay Y la peor de todas Ay, qué desperdicio ¿Qué desperdicio pa' quién? Que al macho que a mí me gusta y que yo le gusto Ganar, ganar Necesitar el desperdicio Ya de verdad que la deberían como dejar de decir Porque Gracias.